Bien, me presento, soy Jesucristo, de acuerdo, pruebas he dado más de 300, en más de 300 ocasiones he dado pruebas, no 200, 300. He dado pruebas en Tenerife, en Benidorm, en Huesca, en Madrid, en Villalba, en Las Gozas, en Las Matas, en Peralejo, bueno, he dado más pruebas que suficientes de ser quien soy. Bien, yo antes de comunicarme con la naturaleza tuve que pasar por cuatro pruebas, las cuales fueron las siguientes. Una, el túnel de la muerte, que es el que ustedes pasan cuando la palman, cuando la guiñan, de acuerdo, pasan todas y todos por el túnel de la muerte. Este le pasé yo en vida. Fue un kilómetro y medio que hice con los ojos cerrados, desde el principio del camino hasta el final del camino, con los ojos cerrados, sin abrirlos, bajo ningún concepto. Una señora me dijo, ¿te pasa algo? Con los ojos cerrados. La dije, no, estoy muy bien señora, no se preocupe. Y acabé mi camino. Tuve obstáculos, pasé todos los obstáculos, todos los charcos que vi a la vuelta, que estaba todo lleno de charcos, sobrepasé todos los charcos y también pasé el materialismo. ¿Cómo el materialismo? Antes de hacer el camino, dejé el coche con las puertas abiertas en una entrada que entra bastante gente. Y pensé un poco en el coche al principio, pero después ya pasé del coche y me centré en el camino que tenía que hacer. Fui guiado por todo tipo de aves, desde el principio hasta el final del camino. Algo alucinante y fue visto por gente, aunque dirían, este tarau que hace con los ojos cerrados, pues el túnel de la muerte, que es el que pasan todas y todos ustedes. Lo quieran o no, acaban pasando todas y todos por el túnel de la muerte. Bien, otra prueba y señal fue en la Cruz Verde. Mi padre me dijo que para el valor subiera la montaña a la Cruz Verde por donde estaban todos los cotos privados de caza. Es decir, por todas las fincas privadas. Y por ahí no subí, por todas las fincas privadas hasta llegar arriba en pleno verano. Como ven ustedes, yo tenía una sed de cojones porque no llevaba agua y pude beber agua allí arriba. Gracias a Isis y a Dios pude beber agua arriba en pleno verano. No hay fuente, ni hay lagos, pero simplemente poniendo las manos así y bebiendo agua. Agua en toda su esplendor. Bien, aparte de esas dos pruebas, otra prueba fue mirar el sol, mirar el sol fijamente con los ojos fijos en el sol, hasta que fuera cubierto por nubes en pleno verano. Me salieron lágrimas de los ojos, pero al final el sol se cubrió por una nube. Mi prueba a la fe. Luego tuve otra prueba a la fe. En pleno invierno, con un diluvio de cojones, me quité la chaqueta en el mismo camino y me empapé y me calé, pero mi señal era mirar el cielo hasta que saliera el sol y escampase. Y así fue, escampó y salió el sol. Esa fue mi cuarta prueba. Después ya vino mi conexión con toda la naturaleza. El ejército se lo demostré con patitos, palomas y urracas. Con caballos también se lo ha demostrado el ejército. Y además personas que tuvieron la oportunidad de ver. Y lo he demostrado en diversos sitios de España. Bien, soy Jesucristo, el verdadero hijo de Isis y José. Y lo he demostrado. Bueno, es que si dijeran, bueno, demuéstralo, es que van más de 300 demostraciones. De acuerdo, que me he portado algo mal, eso es evidente. Claro que he cometido vicios y me he portado mal, vicios en el pasado y me he portado mal. Pero mi padre y mi madre Isis me han dicho, es hora de cambiar ya, Jesús. Y he cambiado en su totalidad desde el día 4 de marzo. De hecho, he dejado hasta el tabaco. Hay un motivo por lo cual he dejado el tabaco, no solo mi salud. Hay un motivo que va más allá y no lo van a saber ustedes. Bien, el caso es que he dejado el tabaco. El tiempo que tienen para nombrarme capitán general, si se piensan que tienen toda la vida, no es así, de acuerdo. Esto va por tiempo, de acuerdo. Yo he demostrado ser quien soy y ustedes tienen un tiempo para nombrarme capitán general. Eso sí me quedo aquí para construir. Es decir, para construir y reformar España entera. Porque necesita ser construida y reformada al 100%. Porque España en la actualidad da pena, de acuerdo. Da pena y lástima. Y por eso estoy aquí, para cambiar y reformar España. A través del proyecto, que ustedes ya saben cuál es el proyecto, cambiaremos España radicalmente con el proyecto, que ya lo dije en otras ocasiones y no lo voy a comentar en esta ocasión, para no ser repetitivo, pero ustedes ya saben el proyecto. Que si me quedo aquí es para ser capitán general, hombre, claro, cojones. Si no, no pierdo mi tiempo y pasamos a la misión 2, que es destruir la tierra, de acuerdo. Si estoy aquí es para ser nombrado capitán general y no perder mi tiempo. De acuerdo que me he portado mal, pero mi padre, tanto José como Isis, me han dicho que ya es hora de cambiar y así he hecho. He dejado el tabaco, me he reformado y preparado o bien para ser capitán general o bien para volver a mi casa. Las dos cosas son buenas. Bueno, una no muy buena para todas y todos ustedes, pero otra sí es buena, que es el capitán general. Como verán ustedes, pruebas he dado más de 300. Hoy, muy probablemente, se ha entrenado por los patitos esta tarde en el Parque París. Hoy será un entrenamiento por la naturaleza, que es donde mejor me preparo, porque es la naturaleza en la que mejor me forma. Así que esta tarde iré al Parque París a hacer flexiones. Pues creo que me he expresado claro y correctamente. Pruebas he dado a punta a pie, he pasado las cuatro pruebas que ya les he comentado a ustedes. Y en fin, soy capaz de ver el alma de todas y de todos ustedes. Es otro de mis poderes, ver sus almas. Me comunico con las niñas y niños más pequeños de nueve meses, de un año. Me comunico con ellas y ellos también. Me comunico con toda la naturaleza. Es decir, si estoy aquí es para ayudar y cumplir mi primera misión. Ya he dicho cuál es mi primera misión, ser capitán general de todos los cargos y llevar el proyecto punto a punto y paso a paso el proyecto que ya saben. Pues creo que me he expresado claro y correctamente y como mi padre me ha dicho, ya es hora de cambiar y desde el 4 de marzo he pegado un cambio radical. Muchas gracias, capitán Jesús. Ay, por cierto, enemigo, prepararos para comprarme un BMW X4. Que os queda poco para tener que pagármelo. Muchas gracias, nacional e internacionalmente, capitán Jesús. Gracias.